Es que la Fiscalía tiene pruebas del supuesto interés económico de Jonier, es clave el testimonio del conductor. Aseguró entre otras cosas que en varias oportunidades Jonier preguntó por los dineros que movía la mamá de Mauricio, Diana. Felipe, pues así como le dice usted, dice la Fiscalía que el móvil de este crimen habría sido el factor económico. No solamente investigan dos audios entregados por el conductor de Mauricio Leal que darían cuenta de su interés por el dinero de su mamá, sino también estamos hablando de un dinero que fue trasladado, un cheque que hizo Mauricio días antes de su muerte, que también hace parte de la investigación y 100 millones de pesos que hasta el momento no han sido encontrados, no saben del paradero, esto sumado a cerca de 40 millones que le fueron encontrados a Jonier en el momento de su captura. Pues todos estos elementos indican para la Fiscalía que se trataría de un interés económico. En entrevista con la Fiscalía, José Yair Palacios, conductor de Mauricio Leal, indicó lo que para él son actuaciones sospechosas por parte de Jonier. Preguntas reiterativas a su abogada sobre la herencia. Además, qué podrían hacer los investigadores con el celular de Mauricio y la posibilidad de concluir que todo fue un suicidio debido a posibles medicamentos. Pero una de las cosas que más le llamó la atención fue la pregunta por la plata que tendría Marleni, la mamá en la cuenta. Él me pregunta que si yo sabía de alguna cuenta de la mamá, yo le dije sí, que en la vivienda había una cuenta que era donde se retiraba para pagar la nómina, que la que firmaba los cheques era la mamá y todo, pero que en esa cuenta había 1.600 y algo de millones de pesos. Posteriormente indicó que luego de rendir testimonio y en medio de una reunión familiar, Jonier resaltó que detrás de lo negativo siempre habría algo que rescatar. Tras de todo lo malo hay dos cosas buenas, que yo voy a ser el que va a manejar todo y que Andrés y yo somos los únicos herederos. Mencionó que también le manifestó los deseos de vender la casa de la calera, pues ya no deseaba vivir allí y con el dinero podría comprar un apartamento cerca a la peluquería. Otra de las dudas a continuación. También pues yo una vez le había preguntado a él por lo de la herida de la mano y él me había dicho que no, que eso se lo había hecho con las tijeras en la peluquería de él, pero pues yo viendo una entrevista donde él dice que no, que eso se lo hizo con un muro en la casa, pues son inconsistencias también, ¿no? Estos relatos se suman a las pruebas presentadas por la fiscalía para demostrar la culpabilidad de Jonier en el asesinato de su mamá y hermano. Pues hacia las dos de la tarde el fiscal Mario Burgos continuará en la formulación, en esa solicitud que le está haciendo al juez de que sea enviado a la cárcel Jonier leal y adicionalmente se espera a que la juez tome la decisión y también se hagan las conclusiones respectivas por parte de la defensa. Pues estaremos muy atentos a esta información para llevarles a sus hogares todo el detalle de lo que pasa en este importante caso. Sigue usted Jessica con más información.